Estamos organizando este primer ciclo de encuentros para aprovechar que la mayoría de la gente está en su casa, está la mayoría de la gente, bueno, resguardándose. Bueno, principalmente ese es el motivo por el que nosotros decidimos organizar esta serie de charlas. Ayer tuvimos a José Rafael Peña, que es del equipo de Criptonoticias. Él estuvo con nosotros contando su experiencia desde los medios de comunicación, cómo es ser criptoperiodista en cierto modo. Estuvo interesante ahí el debate que dimos, se conectó así más o menos unas 20 personas. Y el objetivo de esto es, bueno, seguir hablando de Bitcoin, seguir manteniendo el contacto con la comunidad que podamos estar creando, generando el interés en esta criptomoneda. Y hoy invitamos a Francisco Calderón, que es venezolano como todos los que vamos a participar en este primer ciclo. Él es desarrollador, está radicado ahorita en Argentina, entonces queríamos que este segundo día se enfocara más que todo en el área tecnológica, cómo se ve desde adentro, cómo lo ve un desarrollador, si tiene algún tipo de interés más allá del dinero, más allá de lo que significa que haya una escasez digital realmente comprobable, como es el caso de Bitcoin. Pero cómo es la perspectiva desde el área técnica. Yo estudio humanidades, entonces no es algo con lo que yo tenga competencia como hacerlo. Qué mejor que traer a Francisco, que tiene experiencia además trabajando en Lightning y otras cosas que ahora, Francisco, te doy la palabra, para que por favor te presentes, cuentes un poco tu experiencia, cómo conociste a Bitcoin. Bueno, claro, esas siempre son las preguntas típicas para, bueno, introducir tu participación. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme, Javier, y estás haciendo muy buen trabajo con la promoción y la educación de Bitcoin en Venezuela, en Latinoamérica. La verdad es que, bueno, la primera pregunta es que, ¿cómo entré a Bitcoin? Yo me vine, yo en Venezuela escuché mucho de Bitcoin, pero nunca le hice caso. Pensaba que era, como nos pasa mucho, que era un dinero de mentira. En realidad era que yo no sabía lo que era el dinero. Y todos esos problemas que pasaban, pasan en Venezuela, pasan acá en Argentina, yo, al final, uno nunca lo entendía. Yo, de hecho, yo empecé, mi primera, yo empecé en la universidad, en la universidad de Carabobo, el primer semestre en economía. Y obviamente no me gustó, así que me fui de ahí. Pero nunca entendí la economía y, bueno. Entonces, después, cuando me vine por acá para Argentina en 2015, tuve la necesidad de enviarle dinero a mi familia. Y tenía un dinero en España, que alguna vez en la que fui a España, creé una cuenta, porque estaba con los problemas de Kadiv y a veces la tarjeta pasaba y a veces no. Entonces, puse como 500 dólares en esa cuenta y dije, bueno, ahora que estoy en Argentina, tengo una cuenta en el banco y tengo una cuenta en el banco en dólares. Y dije, me la voy a pasar. Yo, de iluso, me hice una transferencia de España para acá y me cobraron como 140 dólares en comisión. O sea, los bichos me dicen, no, es que pasó por un banco en Panamá y entonces... Es como si... Yo pienso que debe ser que enviaron por avión los billetes. Entonces, tuvieron que pasar en aduanas. Entonces, tú sabes, fue algo muy rudimentario y por eso salió tan caro. Le pagaron al que llevó el billete de la mano y así. Entonces, bueno, de ahí yo dije, no, no, esto no me vuelve a pasar. Y me puse a investigar lo de Bitcoin porque le necesitaba enviar dinero. Igual, a Venezuela no se podía enviar, ni se podía enviar dinero por transferencia bancaria. Entonces, me puse a investigar de Bitcoin y ahí fue cuando... Llegó como lo que dice en inglés, el aha moment. Que yo dije, pum, me explotó la mente. Dije, ¿cómo no había estudiado esto antes? ¿Cómo no lo había entendido? ¿Cómo no me había interesado? Y eso fue a mí, eso es como que una de las cosas que me... A mí me ha cambiado la vida de mi carrera, ha hecho que me cambie la vida por completo dos veces. Una, cuando entendí lo que era el software libre y el open source. Y me hice activista de eso. Y después, cuando entendí lo que era Bitcoin. Que para mí también hay que hacer activismo de Bitcoin también. Porque para mí es como... Para mí es un movimiento político. O se pueden hacer movimientos políticos a partir de ahí. Entonces, bueno, ahí empecé con Bitcoin y cada vez más entendía. Más ignorante me sentía. Que me sigue pasando. Mientras yo más estudio, como que... Me siento más ignorante porque me doy cuenta de lo grande que es. Y todas las ramificaciones que tiene. Pero me gusta más. Así que sigo, sigo y sigo y sigo. Y... Bueno, me fui... Después quise hacer un sistema con Bitcoin. Pero los fíjicos eran muy altos. Eso fue en 2017. Y... Bueno, yo antes hacía quinielas de fútbol para mis amigos. Y era todo un desastre porque... Siempre me pagaban en efectivo mis amigos. Pero después me invitaron a los amigos del amigo y a la amiga del amigo. Y... Y al final tenía como 200 personas que me enviaban el último día antes de empezar el mundial y eso. Me enviaban por transferencia. Y era un desastre. Yo no podía conciliar las cuentas. Entonces yo dije, voy a hacer esto más. Entonces dije, voy a hacer algo parecido, pero con Bitcoin. No podía, por los fees. Y... Me puse a investigar y conseguí Lightning Network. Y dije, esta... Esto es la solución. Vamos a probarla. Entonces me puse a investigar, a leer, a estudiar. Renuncié a mi trabajo. Y yo dije, puedo hacerlo. Puedo renunciar a mi trabajo. Y me encerré tres meses aquí sin buscar trabajo. Y mi novio así como que... Bueno, yo te creo. No sé. Espero que no tengamos... No tengamos... No vengan tiempos de crisis. Y yo, no, tranquila. No va a pasar. Y nada, me puse a estudiar como un loco Lightning. Y hice Microbet. Fue como una prueba de concepto. Y ha seguido funcionando. Ya va a tener dos años. Y bueno, solo de boca en boca. Ahora no está funcionando porque no hay fútbol. No hay ninguna venta deportiva. Entonces nadie apuesta, obviamente. Pero tenía bastantes apuestas. O sea, estaba buenísimo. Y no es para... En realidad, a mí me gusta apostar como que con un amigo y eso. Y apostar como, no sé, por decirte... No sé, cinco dólares. Así. A mí no me interesa ganar dinero. Sino como decimos en Venezuela, el chalequeo del otro día. Entonces Microbet es más o menos para eso. Y ahí, bueno, me puse con Lightning. Se dio a conocer. Me ofrecieron un trabajo en una empresa que se llama... Está muy... Estamos muy relacionados con Lightning y Bitcoin. Y yo quería solo un trabajo que tenga que ver con Bitcoin y con Lightning si era posible. Y así fue. Y he tenido suerte. Y ahora no salgo de acá. Ahora voy a seguir con esto hasta que... Bueno, hasta que... Ok. Hasta que me he cortado ahí. Esta historia está buena porque tiene todos los detalles en donde cambias tu perspectiva. Primero lo ignoras, después dices, ah, no, sí. O sea, tiene todos los detalles y además desde el punto de vista de un desarrollador. Porque tú pudiste haberte quedado con cosas más tradicionales. Igual el internet y el trabajo en general para los profesionales de la informática y la computación está al orden del día. Pero no tan así Bitcoin. Entonces, como que esta historia de Francisco muestra todo eso que vas a conseguir en ese momento en el que, bueno, te das cuenta de que Bitcoin tiene un significado, bueno, importante para lo que uno está buscando y quiere hacer. En esto que describiste, dijiste que había cambiado un poco tu carrera, pues quisiera que hablaras un poco de tu background técnico, o sea, de dónde venías antes de que, bueno, todo se traspapelara positivamente, afortunadamente con Bitcoin. Bueno, yo trabajaba mucho, siempre he estado con, desde que descubrí el software libre, lo entendí, he estado en Linux. Y eso por la diversidad estaba loca, negra, que tenía que usar Windows, todo eso. Y ya como que, no me importaba, aunque era más difícil de usar y las herramientas eran más difíciles de usar, menos, están menos pulidas o estaban menos pulidas. Lo importante para mí era la libertad que me daba Linux, que no la tenía con Windows. Entonces, con Bitcoin, pienso que también lo que me motivó a usar Bitcoin es la libertad, la libertad que te da como persona. Ya no solo a nivel de software, sino ya te da una libertad, tus decisiones en la vida real pueden ser diferentes conociendo un dinero que sabes que no va a pasar como el Bolívar o el peso argentino. Entonces, ya tú, ya te cambia, no solo como el software que me, que también es importante en la vida real, que nosotros le explicamos a la gente que el software está en todos lados. Que la gente pensaba que el movimiento de software libre era solo para programadores y para nerds, pero en realidad, fíjate que Bitcoin no fuera posible si no hubieran, no existieran las licencias de software libre. No existiera lo que es hoy, o sea, no tuviera el apoyo que tiene hoy, no tuviera la cantidad de programadores genios que están ahí trabajando y contribuyendo si fuera algo patentado y hecho por una empresa, por ejemplo. Entonces, fíjate que esa libertad del software es como una, es un tsunami de, de, que te puede abrir puertas y te puede generar más, más soluciones para más problemas. Y el ejemplo más claro para mí es Bitcoin. Entonces, eso, para mí Bitcoin me ha cambiado como no solo la manera en que yo me desenvuelvo frente a la computadora, sino en la vida real. Sí, eso creo que nos ha pasado a casi todos los que terminamos enfocándonos o dedicándonos a investigar esta tecnología porque, o sea, al final tiene demasiadas aristas, son demasiadas cosas que se combinan. Son muchos elementos juntos como tal para uno quedarse indiferente, pues, o sea, es difícil que uno entre en contacto con Bitcoin y quedes indiferente. Así, no te interese Bitcoin directamente. Alguna cosa de todo ese cúmulo de conocimiento que hay alrededor de Bitcoin va a terminar haciéndote click. Y, bueno, creo que ayer lo vimos con José, él no estudió periodismo como tal y terminó estando, o sea, dentro del equipo organizacional de un proyecto editorial, bueno, exitoso como ha sido cripto noticias y entonces ahora escuchamos las anécdotas de Francisco y vemos que hay un patrón ahí similar que esta tecnología al final es tan disruptiva que incluso a uno mismo como sujeto le hace hacerse muchas preguntas. Quisiera entonces saber, dentro de todas esas preguntas que tú me imagino que te has hecho, ¿cómo le vas dando respuesta tú desde los proyectos, desde tu práctica, que has dicho varias veces que está muy relacionada o tiene raíces profundamente relacionadas con el código libre? Entonces, me imagino que venías de una práctica así como bastante tranquila, o sea, digo, no necesariamente como un banquero, por ejemplo, que muchos Bitcoiners vienen de ese lado y el cambio es totalmente radical. De repente, en estas áreas del conocimiento, el trabajo no tiene ese perfil así. Entonces, por ahí, después de ese momento, ajá, después de la transformación y dices, ajá, ahora voy a hacer proyectos, me voy a meter a buscar trabajo y tal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo un desarrollador que nos esté escuchando aquí, cómo si de repente este es su momento, ajá, cómo hace ahora? Sí, bueno, yo le recomiendo que haga lo mismo que hice yo. Olvidarte del mundo por un tiempo. Tú ves cuánto tienes reunido para olvidarte del mundo y encerrarte a estudiar sin afeitarte ni bañarte. Mentira, te puedes bañar. Pero solo estudiar. Estudiar y si te apasiona, porque si no te apasiona, busca otra cosa. Si lo haces por el dinero, busca otra cosa. Yo por dinero, pude haber trabajado en Microsoft, por ejemplo. He tenido oportunidad de trabajar en empresas así y siempre me he negado porque vengo de ese perfil de software libre. O sea, para mí, el dinero es solo una herramienta, pero no un fin. Entonces, no estoy en Bitcoin por el dinero y de hecho espero que siga abajo por un buen tiempo y bueno, después ya que suba cuando tenga que subir, pero yo le recomiendo al que le gusta esto que vaya por él ya, que no espere. O sea, encerrarte a estudiar, no estudiar. O puedes también, si no puedes hacerlo, bueno, llega todos los días de tu trabajo y te pones una hora, dos horas, que también lo he hecho muchas veces. Y eso lo hago desde que llegué a Argentina. Vi que la competencia en desarrollo era muy grande. Los desarrolladores aquí están muy bien preparados. Entonces, desde que llegaba a la casa, todo el día de trabajo, llego a la casa y una o dos horas estudiando de cosas, de desarrollo relacionado con el trabajo. Pero cuando entendí lo de Bitcoin, yo no necesitaba aprender lo más rápido posible, no una o dos horas al día. Entonces, por eso renuncié y me puse a estudiar. Entonces, yo lo que recomiendo es eso. Depende de tu urgencia. Mi urgencia era, esto debí haberlo hecho hace cinco años. Así que lo voy a hacer ya lo más rápido que pueda. Y bueno, si es complicado, lo que yo hago es buscar otra fuente que lo explique de una manera diferente. Entonces, a lo mejor, cierto aspecto me hace más fácil con un autor, después puedo volver al otro. Porque ya entendí la parte que no entendía con otra persona o con un documento oficial. Entonces, nada, como dicen por ahí, querer es poder. Esto me recuerda mucho, bueno, gracias a todos los que se van conectando por ahí. No han perdido mucho en nuestra charla con Francisco. Estamos hablando un poco de su background, la relación que tiene la perspectiva del código libre con Bitcoin y un poco cómo dio el salto hacia esta tecnología. Me parece que lo que dice Francisco de que hay que dedicarse a estudiar es algo también común a todos los que nos hemos terminado relacionando y metiéndonos de cabeza en Bitcoin o en su tecnología, en cualquiera de las industrias cercanas. Y me recuerda la anécdota de Andreas Antonopoulos, que él siempre cuenta que dejó de comer así, que estuvo un mes y digo que no comía bien, que lo que hacía era solamente leer y tal. Y es que claro, o sea, uno se da cuenta que hay tantas cosas que necesitas saber para poderte hacer bien tu idea sobre la tecnología, para poderte hacer bien tu idea sobre lo que tú vas a hacer con esta nueva cosa que tienes ahora en las manos. Entonces, me parece que nuevamente es algo común a todos, a pesar de que no estemos en las mismas disciplinas profesionales, a pesar de que no nos estemos relacionando de la misma manera, tenemos como una respuesta común que es la gran sorpresa, el gran asombro de, oye, mira este poco de cosas así que hay acá. Bueno, los problemas así más difíciles que te ha tocado enfrentar con tus proyectos, o de repente también ese salto definitivo, quizás hubo momentos de crisis ahí en el que tú dijiste, bueno, tengo que mantenerme aquí con mi decisión. A mí sí me llegó a pasar eso, que yo dije, bueno, me voy a dedicar solo a escribir sobre Bitcoin. Y al principio era difícil porque uno, o sea, yo por lo menos ahorita en Cointelgras rechazo artículos. Digo, no, ese no lo voy a escribir. Y bueno, eso es menos dinero, entonces uno como que tiene que reinventarse por otro lado. Pero eso, o sea, ¿cómo, cuáles han sido, cuáles han sido los principales problemas que tú has conseguido, bueno, como desarrollador y bueno, como Bitcoin también en dar el paso completo como tal? Bueno, bueno, eso por ejemplo de rechazar empleos que pagan mejor, sí, lo he hecho. Como te comenté antes, pero porque, por algo filosófico, porque yo no quería trabajar en una empresa que promueva el software propietario, sino en empresas que me permitan trabajar con software libre. Pero, así como retos de trabajar ahora desarrollando con Bitcoin, sí podría decirte que yo nunca había trabajado en sistemas financieros. Entonces, no se pueden cometer errores. Es muy diferente que te explote un bug en un formulario de contacto de un sitio a que te explote un bug en un sistema financiero. Bueno, es mucho más grave el dinero de otras personas. Entonces, es súper, eso es muy delicado. Entonces, hay que tomar muchas previsiones, hay que hacer, este, tener mucho, hacer test, unit testing. Y bueno, yo diría que eso es lo que a mí me ha costado más. Entonces, creo que me tienen que dar un segundo porque está sonando el timbre. Sí, dale, tranquilo. En el chat tenemos aquí algunas preguntas, las vamos, ven que esto es en vivo, pues, o sea, aquí la magia de la televisión no nos funciona. Vamos a responder las preguntas al final, igual como hicimos ayer. Igual, muchas gracias a los que se han ido conectando. Y mañana vamos a tener Economía y Bitcoin con Daniel Arraez, que él es economista, pero no digan que yo dije porque a mí no le gusta que no lo presente así. Vamos a tener el jueves a Iván Gómez, que está aquí conectado entre nosotros. Hola, Iván. Va a estar el jueves con Política y Bitcoin. Y el viernes vamos a tener a Alberto Cárdenas, que es un trader venezolano, de repente lo han visto por ahí en Twitter, en Mercados y Bitcoin. Ven que todo es sobre Bitcoin. Es con este mismo tono, tratar en lo posible de que no sea un fastidio monótono. Aquí yo hablando horas, sino conversando con personas que tengan experticia en esas áreas para ver, bueno, eso que veníamos hablando de que hay demasiadas cosas, demasiadas aristas que ver de Bitcoin. Y la idea de este primer ciclo de encuentros es, bueno, ese. Y aprovechar que estamos en cuarentena, pues, entonces ya llegó Francisco. Tiempo aquí, Francisco, mientras tanto. Fue rápido. No, claro. No, tranquilo. Es que además, es que estando en vivo no hay forma de uno evitar esas cosas. Exacto. Sabes que tenemos una pregunta acá en el chat que me parece que pudiese ser buena para seguir acá nuestra conversación, porque aquí les pregunto, si me quiero iniciar a aprender sobre software libre y programación, dónde puedo iniciar mis primeros pasos, y yo creo que eso lo pudieses complementar de una vez con dónde buscar lo mismo, pero para Bitcoin y Lightning. Bueno, yo utilizo mucho un sitio que se llama Udemy. Es pago, pero los cursos cuestan como 10 dólares. Así que, bueno, estando, por ejemplo, acá en Argentina, es totalmente accesible. Y hay cursos muy buenos, y si no te gusta, te devuelven el dinero. Y también, y si no, YouTube, YouTube está genial, porque hay muchísimos canales donde te enseñan, hay mucha educación sobre la tecnología que te guste. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando mucho en Google, entonces hay de todo. Y es imprescindible saber inglés, ponerte con el inglés, porque es como, no sé, un porcentaje muy grande de la información está en inglés, y en español es muy poco. Y de Bitcoin sobre todo, y Lightning no hay casi prácticamente nada en español. He estado más del año en español, pero no he logrado hacer mucho, pero está entre los planes de hacer algunas, como algunos tutoriales. De hecho, cuando di unos workshops el año pasado y este año, generé una guía que la tengo en mi GitHub, pero quiero pulirla y ponerlo así como más organizado. Bueno, yo lo que te recomiendo es eso, o si puedes, Udemy, que hay cursos muy buenos y muy baratos, YouTube, y la documentación, por ejemplo, en Lightning, si te diría los bolts, que son como las especificaciones, pero depende de, por ejemplo, empezar solo de una, yendo a los bolts, es como muy pesado. Es información demasiado técnica. Entonces, para mí, lo mejor ha sido la página, en la página de Lightning Labs, tiene una sección de developers, y hay tutoriales bastante fáciles de seguir, y están muy bien explicados, así que yo empecé por ahí. Y en el canal de ellos, en Slack, en los canales que tienen, ellos responden súper rápido, son, es como que es muy activa esa comunidad. Tiene como 4.000, 4.000 personas en esos canales, entonces, siempre alguien te va a responder. Entonces, te recomiendo, por lo menos en Lightning, la parte de development de Lightning Labs, y eso, y googlear mucho. Sí, además que el software libre, uno, todos los comandos, tú buscas en Google y te va a decir, R, sudo, no sé qué, y tú ahí vas, en tu console le vas metiendo. Pues sí, es por ir aprendiendo poco a poco, porque bueno, al final también es importante no lanzarse al vacío ahí de una vez, no es que, a Añatocoku inventando ahí loco. Preguntan acá también que qué lenguajes utilizabas antes, y en cuáles te estás enfocando ahorita para aprender, y habían preguntado que qué lenguaje de programación se utiliza en Bitcoin. Bit, por ejemplo, el cliente de Bitcoin Core, está hecho en C. Si tú quieres ser programador de contribuir con Bitcoin Core, debes aprender C, y hay muchos recursos para que te van enseñando. De hecho, los chicos de ChainCode Labs hacen como, están organizando como meetups en IRC, donde ayudan a la gente a hacer contribuciones en Bitcoin Core. Entonces, si vas a trabajar, si quieres trabajar exactamente directamente, contribuir directamente con Bitcoin Core, se más más. Pero puedes trabajar en cualquier otro lenguaje si quieres construir sobre Bitcoin, hacer sitios web, o hacer herramientas, no importa el lenguaje. Yo trabajo mucho con JavaScript, he estado aprendiendo Go, no he tenido mucho tiempo últimamente, pero estoy haciéndolo así en pocas horas a la semana, estoy estudiando Go, porque L&D está hecho en Go, L&D, Loop, y varios sistemas que están haciendo los de Lightning Lab, y Go es hecho por Google, y es un sistema bastante eficiente. Si me preguntan, como dice ahí, como que, que si recomiendo Go para desarrollar sobre Lightning, depende, depende de lo que vayas a hacer. Si vas a hacer un sitio web, podrías hacerlo en Go, pero es mucho más rápido y más fácil hacerlo. Bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor un programador nativo en Go es diferente, me dice que no es así, porque para él es más fácil, pero para mí es más fácil hacerlo en JavaScript. Y hay muchas librerías que te pueden ayudar. Así que, no sé. Ah, les voy a pasar un link ahí en el chat, de los seminarios que hace Chen Code Labs, tienen su GitHub, donde está toda, como te ponen, todo lo que debes ir leyendo para aprender sobre Bitcoin y sobre Lightning. Ahora se los voy a pasar, sigue hablando Javier. Bueno, lo que me llama aquí, un poco la atención de eso que dices, es que otros desarrolladores pueden decir otra cosa, es decir, que nuevamente vemos que la apertura y la idea de que sea descentralizado, incluso llega hasta el área del desarrollo, pues no tienes que amarrarte exclusivamente a un lenguaje, no es que tienes que entender exclusivamente un tipo de herramienta, sino que con lo que ya sabes, partiendo de lo que ya tú tienes, que incluso en parte es como la invitación que hacíamos por las redes para este encuentro como tal, partiendo de las capacidades que ya tú tengas a nivel técnico, viste que Francisco nombró una serie de herramientas diferentes, no una sola, del conocimiento que tú tengas, puedes engancharte en el tren de Bitcoin, porque inclusive puedes, como también lo dijo, desarrollar sobre Bitcoin, que es como una de las grandes ventajas de esta idea de un, un ledger, una capa de código tan poderosa y fuerte funcionando como lo hace, que permita entonces una arquitectura superior, en donde, bueno, uno ahí, tienes Lightning para crear otras cosas, como en el caso de Francisco, tienes Liquid, en donde se están comenzando a hacer otras cosas, que es una sidechain, pero al final todo esto es en Bitcoin, y está C, está JavaScript, está Python, o sea, todo el mundo que tiene capacidad y conocimiento de lenguaje de programación, puede venir, o sea, la cosa es pasar esa curva de aprendizaje, tú verás cuánto te dedicas, si no puedes renunciar a tu trabajo, obviamente no lo hagas, pero, o sea, igual, no es dinero fácil y tampoco es conocimiento fácil, pues como que eso es uno de los grandes mitos alrededor de Bitcoin, como que si la gente que se hizo millonaria porque invirtió en un principio, lo hizo solamente por suerte, o como si el propio Satoshi llegó a Bitcoin como tal por suerte, me gustaría que hablemos ahora como tal de Bitcoin, ya, más, en el sentido de las tecnologías que combina, un poco, ¿qué te parece ese debate si es la blockchain la tecnología disruptiva como tal, o si es la tecnología de Bitcoin? generalmente la gente no suele hablar de la tecnología de Bitcoin, sino de Bitcoin y ya, como que da Bitcoin por sentado, y eso ha provocado un poco esta irrupción de muchas aplicaciones de la blockchain, entonces por ahí, ¿qué te parece a ti como tal eso? ¿dónde está el peso tecnológico en Bitcoin o en la blockchain? esa es una pregunta como que bastante difícil de responder, ¿sabes por qué? porque sé que hay gente que son Bitcoiners, que son muy inteligentes, que son unos genios, y están trabajando con blockchain, te doy un ejemplo, RSK, hay gente que tiene años en esto, que la tiene bastante clara, por ejemplo, Sergio Letner, creo que es el apellido, y está haciendo un trabajo, la verdad, espectacular, yo ahora, siempre, una vez instalé RSK, pero no seguí, no lo seguí, pero ahora he estado viendo una de las cosas que se han construido en RSK, y eso es Monion Chain, y está súper, súper interesante, si te pones, si intentas pensar a futuro, a mí me parece que está, no sé en cuántos años, pero cosas así, pueden ser utilizadas de día, en nuestro día a día, por ejemplo, tienen un dólar, ¿cómo se llama? colateralizado, colateralizado en Bitcoin, y está súper interesante, cómo hacen, para que se mantenga ese, el precio, o sea, como que está muy bien pensado, tiene muchos años en eso, y bueno, entonces, si yo soy una persona que piensa, siempre trabajar en Bitcoin, no, y me parece que hay mucho humo con lo de blockchain, hay, como que hay un pequeño nicho, que me parece que sí le da utilidad, a este tipo de tecnologías, que están basadas en los contratos inteligentes de Ethereum, porque RSK, el 99% de Ethereum, es exactamente igual a Ethereum, y como está sobre la red de Bitcoin, me parece que es mejor que sea una red independiente, y además que RSK está asegurado por Bitcoin, por la red de Bitcoin, porque ellos le dan como una parte de, tienen un sistema para que los mismos mineros de Bitcoin, incluyen RSK, y se queden con una comisión que RSK paga, entonces, es como que hay que poner el ojo ahí, yo sigo con Bitcoin directo, ahora estoy aprendiendo scripting, Bitcoin script, y que eso es algo que a mí me parecía súper oscuro y difícil, pero es como, cuando alguien, lo que yo siempre le recomiendo a la gente, cuando algo te parezca difícil, espera o busca, por otro lado, investigar para que vayas aclarando, porque a lo mejor es que no tienes unos conceptos básicos claros, entonces por eso es que no, te cuesta, y dices que no puedes, pero sí puedes, entonces, ahora estoy, me parece, ahora me parece fácil, el script de Bitcoin, y, ahora estoy muy, como estoy diciendo todos los días mucho eso, pero, mi, mi prioridad es Lightning, y bueno, lo de blockchain y todo eso, creo que, se ha ido cayendo por su propio peso, y, y he visto solo, lo único que yo he visto que, que ha valido la pena, es ese único proyecto, que, que está nuevo, y estamos viendo cómo va, cómo va caminando, pero va, me parece que va bastante bien, así que, el futuro, solo el futuro, el futuro está hablando, por ejemplo, en 2017, ¿cuántos de esos proyectos, de verdad funcionan? Creo que ninguno, todos esos ICO, la mayoría, el 90 y mucho por ciento, fueron, fueron, scams, y bueno, ahora, hay que ver, cómo evoluciona esto, pero, creo que las cosas están cayendo por su propio peso, y de todo ese, blockchain puede arreglar el mundo, el blockchain, hasta para dentistas, no sé, vi, creo que, la, y, 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 ahora, solo unos pequeños, haciendo cosas, como que, se iba a flote, porque, es algo que, de verdad, tiene utilidad. No, y además la pregunta, por si hay alguien por ahí, que, sea, pro-blockchain, estamos abiertos a todas las posibilidades, ya en cuarentena, nosotros seguimos siendo bitcoin only radicalmente, pero, bueno, no vamos a estar peleando, aquí, que si la blockchain o no, la pregunta va más dirigida, hacia esto, el tema de hoy es tecnología y bitcoin, y hemos estado hablando con, una persona que nos está contando su experiencia profesional, dentro de, este mundo, y transformando, su práctica profesional, por bitcoin, la cosa es preguntar, si vale la pena, para alguien, apostar entonces, a volverse arquitecto, blockchain, no sé, o sea, no, no es como para, dejar así, que no, la blockchain no sirve, bueno, nosotros tenemos una posición, y eso es claro, y toda la cosa, pero, es más para, poner, sobre la mesa, esta idea, de que hay muchas oportunidades, de trabajo, sobre, blockchain, que quizás, no, a la larga, no terminan siendo sostenibles, porque los proyectos, como que el proyecto, en sí, no ofrece un producto, que realmente, sea necesario, y, su realización, no es tan sencilla, no es tan sencilla, como generalmente, plantean, los, white papers, porque, hasta yo, podría, escribir un white paper, para, inventar, X proyectos, la cosa, es tener la capacidad, técnica, para poder, desarrollarlo, y, esta creación, de espacios de trabajo, que pudiesen, llamarse, sin asidero, pudiese, entonces, hacer que alguien, tome una decisión profesional, que no es la, correcta, pero, nuevamente, cada cual, tiene que hacer, su propia investigación, recuerden que nosotros, acá, no estamos, de expertos, ni nada, sino, bueno, creando, el debate, y bueno, juntándonos un rato, para hablar de Bitcoin, porque hace falta, hablar de Bitcoin, que, o sea, me gustaría, como unas recomendaciones, así que, tú, dices, además de, de, la documentación, que dijiste, que los bolts, los bolts, son las especificaciones, de Lightning, como no ir directamente, a eso, ok, pero, vamos a entrar, a Lightning, como tal, me acaba, de salir, de mis clases, de ingeniería, o de computación, o, vengo, enfiebrado, con Bitcoin, o sea, que es lo primero, que hago, para entender Lightning, leo teoría, veo videos, no sé, como, como sería, una buena puerta, de entrada, para Lightning, porque, es Bitcoin, estamos transando Bitcoin, todo es Bitcoin, pero, es una red, sobre Bitcoin, entonces, como que, esas, esos detalles, esas cosas, por ahí, como, entrar lo más clarito, que se pueda, por ahí, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Yo, lo primero, lo primero que te recomiendo, es que te descargues, una aplicación, que se llama Polar, no es una cerveza, es una aplicación, donde, tú puedes crear, Node de Lightning, con Docker, o sea, tú, esto hago gráfico, y tú le dices, voy a poner el link acá, es una, es una aplicación, donde, tú, es muy sencillo de usar, tú entras, y ya, le dice crear la red, y te dice, ¿cuántos nodos de Lightning quieres crear? Entonces, le dice, uno, dos, bueno, uno no, porque necesitas interactuar, dos, tres, etcétera, muchos, y te crea un nodo de Bitcoin Core, porque Lightning necesita tener la blockchain de Bitcoin Core. Bueno, y gráficamente, ya él te dice, bueno, ahora, ¿qué quieres hacer? Crear un canal de uno del otro, y todo te sale en pop-ups, y te dice de cuánto, entonces, ya, al tú tener ahí la infraestructura, vas a poder entender cómo, cómo trabaja Lightning, porque vas a poder experimentar, puedes abrir una consola, que te sale una consola de Linux ahí, pero, puedes no utilizar la consola, porque te muestra, las credenciales, para que tú, haciendo un programa, por ejemplo, te bajaste a una librería, que se conecta con Lightning, en el Node.js, entonces, te descargas la librería, y en los parámetros de conectarte al nodo, le pones los parámetros, para que te dice polar, y ahí te conectas a esos nodos, y puedes hacer pago, recibir pago, todo en esa red virtual, que está ahí, es una red, se llama RedNet, es una red de mentira, pero, funciona exactamente, es lo mismo exactamente, todo el mismo código de Lightning, y de Bitcoin, y es perfecto para experimentar, no necesitas esperar, confirmaciones de bloques, ni nada, si necesitas generar bloques, hay un botoncito, que te dice minar bloques, eso, es lo primero, que te recomendaría, bajarte polar, y, después, bajarte un tutorial cualquiera, por ejemplo, podría ser, bueno, vuelvo al mismo, en los de Lightning Labs, porque ese fue mi punto de inicio, y ahora, y nunca, nunca volví a buscar otro tutorial, de eso, así que, debe haber otros, pero la verdad es que no sé, entonces, te recomiendo eso, creo que el sitio es, d, es pequeña, Lightning.Engineer, creo que ese es el link, ahora lo voy a escribir acá también, así que, Lightning.Community, ahora se los pongo acá, y ahí, y experimentar, o sea, lo que yo, lo que yo, considero que hay que hacer, es experimentar, y con, por ejemplo, con Polar, sabes que no vas a romper nada, o sea, si lo rompes, tú borras la red que creaste, y la vuelves a crear, así que no, no pasa nada, después que cometas, todos los errores, que habidos y por haber, puedes intentar, entrar a Mainnet, y ver cómo te vas, hiciste un sistema, y a ver si te lo hackean, y todo, que son bien divertidos. Ok, bueno, y cuando, ya pasas esa etapa, por lo menos, tú, porque bueno, ahorita no hay fútbol, no hay deporte, no hay nada y tal, pero por lo menos, en tu caso, Microbet, como tal, cuando, ya tú pasaste, además que yo me acuerdo, que ya te entrevisté esa vez, y eso no lo conocía nadie, y bueno, por ahí después, terminó usándose bastante, y era muy nuevo, o sea, creo que esa era como, de las cosas más impresionantes, así, mira, alguien está haciendo ya, con Lightning, está haciendo un juego, un sitio de apuestas, o sea, entonces, después de las semanas, como fue, o sea, un poco describir ese salto ahí, ya después de haber estado, creo que en ese momento, no estaba Polar, obviamente, no sé, pero, además de ese salto, como es tener un proyecto, ya andando, pues, o sea, ya, ya pasamos todo, ya dejamos atrás, el código libre, la práctica como tal, en Linux, ya es toda la práctica, en Bitcoin, ya es toda la práctica, ahora en Lightning, ahora es un proyecto en Lightning, ¿cómo es entonces, esta etapa ya, trabajando, como tal, en una red nueva, que tiene demasiadas esperanzas, depositadas, porque puede ser, demasiado revolucionario, entonces, bueno, un poco por ahí eso. Sí, bueno, Lightning, cuando lo hice, Lightning estaba, como, súper rudimentario, y, no había, habían, dos wallets, nada más, que era la de Bitcoin Lightning Wallet, y la Eclare, que Bitcoin Lightning Wallet, es la misma, es como un fork, creo que es un fork de Eclare, pero le cambiaron, la interfaz gráfica, entonces, era complicado, por ejemplo, alguien me decía, quiero usar Microbet, yo le dije, bueno, tienes que usar Eclare, entonces me decían, ¿cómo, cómo? Bueno, tienes que abrir, abrir un canal, no sé qué, después no puedes recibir, porque le metiste plata, y entonces, pero, ¿por qué no le puedo recibir? Entonces, todo un lío, que ya, tengo mejores respuestas para eso ahora, porque hay, hay wallets, que, que están solucionando eso, pero, sí, mucha, muy poca gente usaba Microbet, de aquella época, porque Lightning era, era un, solo para mil nerds en el mundo, que lograron instalar, hacer funcionar Eclare y la otra wallet, mantenerlo en, en producción, es, ha sido todo un reto, porque yo he estado, trabajando en otras cosas, y ya, yo no le dedico el día a día, pero estoy chequeando todos los días, que, que esté funcionando bien, que el nodo no se caiga, haciendo scripts, para que, levante si se cae, chequeando los backups, si se hacen bien, a veces, que recibo muchos ataques, hay gente intentando hackearlo, pero, hasta ahora está bien, ese es otro de los problemas con Lightning, porque Lightning es, es una invitación, a los hackers, antes los hackers querían, hacerle un deface, a las páginas, y poner unas calaveras, y decir, soy malo, y todo eso, ahora no, ahora los hackers, quieren plata, y Lightning es una hot wallet, la mayoría de las páginas, de exchange, de Bitcoin, lo que tienen, son, tienen, es una, extended public key, que generan las adreses, pero no, no tienen la plata ahí, en el sitio, entonces, si un hacker entra, ya no es como cuando, Mount God, y todo eso, entonces, ahora, es muy raro, que le saquen dinero, a un exchange, pasa, pero es raro, entonces, bueno, con Lightning, sí, está el dinero ahí, entonces, si explotan un bug, pueden sacar dinero, y yo siempre tuve, en mi nodo, con 2 millones de satoshi, o sea, yo dije, si me van a hackear, bueno, saquen lo mínimo, porque no les voy a poner, ahora sí me siento seguro, y lo he llegado a tener, con 10 millones de satoshi, y ya era como que, después, estos días, empecé a sacarle plata, porque, no vaya a ser, que pase algo raro, pero, hasta ahora, aguanta, aguantado, y, y bueno, estar monitoreando siempre, ha sido súper interesante, porque, cuando estuve, en la Lightning Conference, en Berlín, hablaba con la gente, y, si me salía el tema de Microsoft, mucha gente, que me lo había usado, y yo, oh, ah, tú eres el de Microsoft, y yo, oh, este es un mundo paralelo, donde la gente me conoce, entonces, como es gente, que solo era de Lightning, entonces, mucha gente, conoce todos los sitios, que hay de Lightning, entonces, ha sido una experiencia genial, que, que bueno, yo lo sigo manteniendo, y, y, tengo un proyecto, relacionado con Microbet, que lo quiere, que, no sé cuándo, ya empecé a desarrollarlo, pero, pero es como muy, muy ambicioso, y no sé si, tenga tiempo, porque tengo que hacerlo, como que, en paralelo a mi trabajo, día a día, y es complicado, no sé si puede, vaya a hacer otra vez, lo que dice eso, de renunciar, y meterme tres meses, pero, pero sí, la verdad, que me, me encantó, trabajar con Microbet, y me gustaría hacer, otro proyecto, sí, que, que vamos a ver, si se da, ok, y, bueno, ya saben que, no se desanimen, que, capaz, en el mundo paralelo, del lightning, terminan siendo, acá hay una pregunta, que me gustaría hacer, de una vez, porque además, tiene que ver, con el proyecto, que es el ámbito regulatorio, él, la hace, Jean André, pero, voy a aprovechar, la pregunta, como tal, que es sobre, la regulación, en Argentina, y su relación, o sea, en comparación con Venezuela, tú que estás allá, yo que estoy aquí, podemos responder, entre los dos, una parte, pero, sobre todo, asociado, a los proyectos, que, qué, qué tipo de regulación, o qué tipo de cosas, te va a exigir, quién, si es que te lo llegan a exigir, cuando, tú decides, montar tu proyecto, directamente en lightning, o, trabajar directamente, con Bitcoin, y, preguntar, si, preguntar, crees que podríamos utilizar, el marco, el marco legal argentino, o internacional, para desarrollar aplicaciones, que podríamos utilizar, en Venezuela, o sea, porque, la idea es como ver, los dos marcos regulatorios, pero, me gustaría más, que respondieras, desde el, eso del proyecto, qué te exigen, crees que, refrena el desarrollo, o como no hay, está todo libre, ¿qué te parece por ahí eso? No, aquí sí, están regulando, por ejemplo, tengo un amigo, que tiene un sitio, que es como un, como un marketplace, es un marketplace, con Bitcoin, y el KYC, que tiene, es, es demasiado, me parece, pero es porque lo obligan, para estar, para estar legal, tiene que cumplirlo, entonces, de hecho, yo, ese sitio, y me iba a registrar, y no me he registrado aún, porque, porque, eran muchos, muchos campos, entonces, en ese momento no lo hice, algún día lo haré, pero, no te sé decir, eh, a nivel de leyes, pero sí sé que, que hay regulación, hay, por ejemplo, y, y creo que son bastante estrictos, me parece, por ejemplo, eh, he estado, tengo en algunos exchanges, estoy, estoy registrado acá, y hay uno que, me, me, me llegó un email, y me, me deshabilitaron la cuenta, porque mi DNI argentino, o sea, es como la cédula, se había vencido, entonces, yo, pienso que, esta gente, está chequeando, que todo lo que, se te, se te, se te venció la cédula, para que, no puedes, no puedes hacer nada, entonces, tienes que, tienes que actualizarte, tu cédula, tu DNI, y, mandárselos otra vez, con las fotos, si soy yo, no sé qué, me parece absurdo, y no lo usé más, pero, creo que sí, me parece que es bastante, estricto acá, las regulaciones, que son. Ok, acá en Venezuela, creo que, a pesar de que hay, supuestamente, una regulación, nuevamente, yo ayer esto lo dije, pero, voy a decir otra vez, sin entrar en, debate político, sin nada, o sea, la posición de nosotros, es clara, pero, la regulación, ha sido pésima, e insuficiente, y, la única ventaja, es que deja el área gris, para que la gente, siga trabajando, y, si hay desarrolladores, que quieren llevar adelante, proyectos, nosotros, en Satoche, en Venezuela, como tal, tenemos gente, que nos ha ayudado, en el ámbito legal, entonces, está también eso ahí, a la disposición, en el momento, en que ustedes tengan, alguna duda, legal como tal, nosotros podemos, hacerles enlace, para que no refrenen, ningún proyecto, por las regulaciones, al carajo, la regulación, nosotros estamos hablando, desde Bitcoin, y, esto, en cierto modo, es para, rescatar, las libertades ciudadanas, y entre eso, está el ejercicio profesional, y si tu, aplicación, se va a detener, va a enfriar, su efervescencia, por el gobierno, no, no tiene sentido, entonces, por ahí, acá, ajá. Pero fíjate, que por ejemplo, sé de algunos, exchanges, que, en Venezuela, si tú quisieras, hacer un, un, un exchange, algo que es bastante útil, y que uno está, en Venezuela, atado a local Bitcoin, el gobierno, se cierra, porque le da la gana, si no, entras en su chanchullo, te cierra, sí, entonces, si hubiera regulación, si hubiera una regulación, que tú creyeras, que esta, esta ley, se va a cumplir, ok, pero, el gobierno, lo que hace él, si a mí me da la gana, es la cosa, que la regulación que existe, se ejecuta a conveniencia, del propio proyecto, del chavismo, y bueno, es por eso, que no queremos entrar, en los detalles, políticos como tal, pero, acá, ya estamos, en el cierre, como tal, de lo que, hemos planteado, para el encuentro de hoy, quedan dos preguntas, una es, que está la relación, de Bitcoin, y los contratos inteligentes, ahí, Francisco habló, de RCK, RCK, a ellos no les gusta, mucho, que uno diga, que ellos son como, Ethereum, sino más bien, que utilizan, Solidity, que es el, el lenguaje, de programación, o sea, que están todos contados, es lo que dijo Francisco, de verdad, pero a ellos no les gusta, que uno diga eso, a mí también, me llama la atención, bastante, Money Spain, porque tiene, algo que no tienen, los otros proyectos, y es que no trata, de esconder, la volatilidad de Bitcoin, y eso es súper importante, y para poder hacer, esa repartición, de la volatilidad, entre los distintos tokens, que tienen, porque además del, dólar on chain, que se llama, su moneda estable, tienen otros tokens, revísenlo, hay uno que se llama, BitPro, que es el que consume, esa volatilidad, bien sea hacia arriba, o bien sea hacia abajo, y ahí hay un esquema, de repartos, entre esos valores, que, si ese proyecto, funciona de la manera, en la que está planteado, y hasta ahora, ha funcionado así, y si logra captar, una masa crítica, de usuarios, yo creo que estamos, como frente a un muy buen, proyecto de stablecoin, porque además, está sobre Bitcoin, que es como una, de las grandes, cosas, de la red de Bitcoin, y su tecnología, que la seguridad, que ofrece, el hash rate, de la red, no lo tiene otra red, poder crear, un contrato inteligente, sobre, esa seguridad, como que, oye, a mí me causa, mucha más tranquilidad, y además, saber que, el contrato inteligente, no oculta, o no trata, de eliminar, la volatilidad, sino que lo mete, dentro de un, una teoría de juegos, ahí, que bueno, les invito, a que revisen eso, de Monion Chain, porque está bastante interesante, pero, o sea, como que, esta relación de Bitcoin, y los contratos inteligentes, a pesar, R, no es RCK, sino RSK, búsquenlo, igual en Google, pon Google, en Google RCK, ahí le has puesto el link, ah, ok, ahí pasó el link, eh, esta idea, de que, los contratos inteligentes, no estén solamente, en Ethereum, en EOS, en, cualquier cadena externa, sino que, ya, están, existiendo proyectos, realmente, útiles, en, Bitcoin como tal, con contratos inteligentes, que uno los ve trabajando como tal, ya, entonces, demuestra que, la relación deja de ser, una cosa imaginaria por ahí, y además, Lightning Network, funciona en base a un estilo de contrato inteligente, porque al final, el HTLC, que es ese, hashtag, Locked Contract, es un contrato inteligente, bueno, lo que pasa es que, Vitalik, es cool, y es un genio, súper particular, y es el papá de los fototratos inteligentes, y tal, pero, están en vivo, y también puede ser. Sí, bueno, los, los contratos, de, de RCK, son los mismos de Ethereum, y, yo no sé, cómo se, yo, en mi ignorancia, porque soy totalmente ignorante sobre RCK, pero no sé, cómo se comportaría RCK, si comienza a tener un pico de usuarios, y cómo serían, los fees, no sé si pasaría lo mismo, que un Crypto Kitty, en RCK, vuelva a ser lo mismo, supongo que lo habrán pensado, porque, porque, sí, porque son personas que están, muy, muy empapadas de temas, así que, hay que ver, hay que ver cómo, cómo, cómo empieza a caminar esto, pero, sí, son, RCK, es un Ethereum, pero, en Bitcoin. Bueno, y, Francisco. Y no lo digo yo, si escuchas, el podcast, de Dieguito, en Lunaticon, él dice que el 99% de RCK, es Ethereum. Lo que pasa es que yo, estuve haciendo unos artículos por ahí, y a mí me, me dijeron que no, que es que eso, nosotros somos, eh, solidi, pero, o sea, al final, lo que importa es que el proyecto está, dando respuestas que parecía, que, supuestamente, Bitcoin no podía dar, o sea, al final, esa idea de, el, la minería, Merged Minning, eh, minería, incrustada, Merged Minning, que es, la base de, una sidechain, como RCK, está andando por ahí, desde que Satoshi escribía, en los grupos de, Bitcoin, o sea, que no es algo descabellado, no es que, una sidechain, va a ser, más débil a Bitcoin, al contrario, mientras más proyectos, se creen sobre Bitcoin, quiere decir, que es más confiable, el funcionamiento de la red, siempre y cuando, se mantenga funcionando, como funciona, que, esa es otra condición ahí, pero, bueno, como ven, no es que, está limitado, los contratos inteligentes, a suceder solamente en Ethereum, bueno, Francisco, quisiera que, nos dejaras por aquí, como puede conseguirte, la gente en redes sociales, como, se contacta contigo, si tiene alguna duda, y, te habían dejado, una pregunta, de cuál es tu trabajo, día a día, en tu presentación, no lo dijiste, si es un secreto, no lo digas, tranquilo, pero, bueno, nada, y, gracias por aceptar la invitación, para la CIA, un gusto, bueno, que hayas estado con nosotros, acá en este encuentro, en el primer ciclo, de encuentros digitales, en la institución de Venezuela, y, bueno, gracias, bueno, respondo rapidito, trabajo en una empresa, se llama Graf, la página es Graf, J-G-R-A-A-F, la pongo ahí igual, Graf, que es una empresa de, estamos haciendo, varios proyectos, pero, el principal, es un Brokerash, que es para copias de limón, por ahora, y, es muy, muy orientado a Lightning, entonces, vamos, estamos haciendo, algunas integraciones, con algunas wallets, que eso es un, todavía no se puede decir, hasta que esté listo, y, después tenemos otros proyectos, que están orientados a Sudamérica, eso está bueno, y, ¿qué era la otra? Ah, la otra de las, mis redes, nada más estoy utilizando, utilizando Twitter, mi, mi Twitter es, megrunch, lo pongo acá también, esa es la única red que estoy activo, y, si me escriben, están mis DM abiertos, y les respondo a todos, así que, bueno, para mí es un placer, que la gente, me escriba, y si tienen dudas, yo estoy siempre ayudando, y respondiendo, y, nada, gracias por, por hacer este trabajo, y por, y sigue haciéndose, esta, educación, de Bitcoin, allá en Venezuela, y en todas partes, y bueno, saludos a todos, y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias Francisco, gracias a todos los que se conectaron, recuerden que este mismo link, les va a servir para conectarse mañana, mañana va a estar, Daniel Arraez, Bitcoiner Venezolano, no digan que dije que es economista, para hablar sobre economía, y Bitcoin, es un tema súper interesante, porque Bitcoin es dinero, pero, ¿cómo que es dinero? ¿Cuáles son las implicaciones, de que sea dinero? ¿Y qué es un fenómeno económico? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Vamos a hablar de todas esas cosas, con Daniel mañana, entonces igual, a partir de las 5 de la tarde, recuerden que tratamos de conectarlo, lo más puntual posible, para no extendernos, más allá de una hora, gracias otra vez Francisco, gracias a todos, por haberse conectado, y bueno, espero que hayan disfrutado, este segundo encuentro, el primer ciclo, de encuentros digitales, hablemos de Bitcoin, y de Satoche en Venezuela. Chao. Chao.